Ando orgullosa, despreciaste a mi ruego Tendrás presente la traición que me has jugado Ando orgullosa, yo no soy tan desgraciado No te diré de quién te has ido a burlar Ya te lo he dicho, con los hombres no se juega Ya te lo he dicho, con los hombres vive alerta Si no quieres hoy cantar, cierra tu puerta No te diré de quién te has ido a burlar Ando orgullosa, despreciaste a mi ruego Tendrás presente la traición que me has jugado Ando orgullosa, yo no soy tan desgraciado No te diré de quién te has ido a burlar Las caricias que me hacías aquí las traigo En el filo de esta vaga venenosa Ando orgullosa, despreciaste a mi ruego No te diré de quién te has ido a burlar No te diré de quién te has ido a burlar No te diré de quién te has ido a burlar